que ocurren así regularmente en el espacio y eso grita poca resolución espacial. Podemos buscar sobreconcentraciones que corresponden a unidades políticas y no unidades biológicas. Mucho de eso es explorar los datos. Vamos a empezar con precisión espacial. Esto viene, tiene pues errores que producen esos problemas. En este caso estamos enfocados en lo geográfico, pero cuando entran errores de taxonomía, eso obviamente introduce otro estilo de desviación de lo correcto. En términos geográficos podemos ver incertidumbre que viene de la máquina. Estamos hablando de GPS. Yo hubieras corregido que sea la fotografía. No, lo dejé así en inglés de Enrique. Entran errores por la máquina, por el GPS usado bien o usado mal. Entran errores o incertidumbre en ese proceso de asignar coordenadas a una descripción de una localidad y entran errores pues por dedazo. ¿Sí? Porque hubo algún error tipográfico o cosa así. Un GPS es muy preciso. Cuando yo empecé a colectar en el trópico en el 86, hubiéramos soñado con una cosa así de grande que te dice dónde estás en la cara de la tierra. Más o menos con precisión de 10 o 100 metros. Pero si tú estás en los Andes, en un baile así, no va a ser preciso a 10 metros esa georeferenciación y tienes que cuidar mucho de cosas de datum y proyección y cosas así o puedes introducir nuevos tipos de errores. Esto es una visualización. La visualización, el Capitolio del gran estado de Texas. Cuando se refiere a diferentes maneras de ver la cara de la tierra. Y lo que pueden ver es que está no en 10 metros de precisión, pero hasta casi un kilómetro de error. ¿Ok? Entonces hay que saber el datum en que se están registrando las coordenadas. Y hay que escoger el datum que es más referente a la zona donde estás trabajando. Cuando llegamos a esas etiquetas, aquí te vamos, ¿sabes? Con estas etiquetas viejas, pues el reto es mucho más grande. Eso es el Museo Nacional de Estados Unidos. Ella se llamaba, o se llamaba, Roxy Leiborne. ¿Ah, ella? Sí, sí, sí. Ella era la de ornitología forense para Estados Unidos. Entonces cuando algún pájaro cruzaba con algún avión, le mandaban pedacitos de pluma y ella lo identificaba. Era fascinante esa señora. Bueno, en traducir esos registros, luego, luego podemos ver diferentes niveles de precisión. San Marcial, Argentina. Bueno, eso es sitio, pueblo, asentamiento. O eso es municipio, o eso es estado. Hay que pensar en ese nivel. Pero luego tenemos cosas así. Ocho migas al sur de, eso nos da algo más de precisión. Obviamente, especímenes nuevos contra especímenes viejos. Los nuevos tienen mucho más información. Tienden a ser más como esto o con coordenadas. Y los viejos tienden a ser así. ¿Quieres decir algo? No, yo no estoy pensando que, por ejemplo, aquí en las soluciones ya también se están poniendo con códigos de barra para las tiendas, ¿no? O sea, ya es un poco más sencillo. Sí. Y en el tema de la empresa. Pero, código de barra representa la información que existe. Entonces, en esa colección de huevos que está comentado ahí afuera, los datos van a ser así. No más que mucho más accesibles. Y esto es un recordatorio de que aquí está San Marcial. El animal es una cosa acuática. Ocho migas al sur no está en el río. ¿Ok? Pero, en términos pre-GPS, eso era sur. ¿Ok? Entonces, esto es una cosa de paso por paso. Fácilmente, refiriendo a un gacetero electrónico, se puede encontrar las coordenadas de San Marcial. Y se puede desplazar el punto ocho migas al sur. Pero luego, algún ser humano tiene que ver la etiqueta. Tal vez dice en bosque o dice en el río. Y uno se da cuenta. Ah, no es aquí, es allá. ¿Ok? Entonces, este proceso de georeferenciación tiene pasos que pueden ser automatizados. Y tiene pasos que realmente requieren el ojo humano. Entonces, ¿cómo representamos esa incertidumbre espacial? Esto es una serie que viene de John Wichorak, que ha trabajado muchísimo en lo de georeferenciación. Y él realmente guió todo lo del trabajo de Wirtnet. Pero si dices Davis, en Yolo County, California, pues podrías poner un punto. ¿Sí? Pero regresando al comentario de Carolina, ese punto no sabemos si realmente es así o así o qué. Y eso nos debe de imponer cambios a cómo hacemos el modelaje. Entonces, definitivamente, una manera de representar ese punto es así. Claro que lo que es Davis en la actualidad es una cosa grande. Y Davis en 1980 era más pequeño. Y Davis en 1900, pues si existía, fue una cosa mínima. También esto es una cosa que requiere bastante labor para representar bien. Entonces, se podría usar una caja que simplemente representa los extremos. Y eso es muy rápido de dibujar, así. ¡Drum! ¡Drum! O el estándar para la comunidad de biodiversidad ahorita es esto de un radio de insertión. Y es básicamente el punto central y un número que refleja cuántos metros o cuántos kilómetros es este radio de incertidumbre. Obviamente, no es ideal esto porque tiene huecos que no son de Davis. Y ven aquí un río que lo está limitando. Entonces, tal vez esto es una vista pesimista de la incertidumbre. Pero es muy fácil de describir. Es efectivamente las coordenadas y un número. Entonces, esto fue algo que se vio factible de implementar cuando veíamos que teníamos cientos de miles de localidades por georeferenciar. Realmente, lo que quisiéramos hacer es traducir un sitio. Podría ser Davis. En este caso es otro ejemplo. Pero eso se podría traducir en una nube de probabilidad. Eso sería ideal. Eso se puede automatizar. Automatizar, pero no estamos ahí aún. Pero eso es tal vez lo que sería óptimo. Pero piensen en el trabajo y el espacio que se va a requerir para guardar esa información para cada uno de esos 400 millones de registros que hay en JBEF ahorita. Entonces, se puede ver cómo varía la incertidumbre a través de, por ejemplo, la distribución de Tomomis Bote. Y pueden ver que hay zonas de alta incertidumbre y zonas de baja incertidumbre. Y John hizo un estudio en que dentro de cada uno de estos radios de incertidumbre, ploteó 100 puntos. E hizo muchos modelajes usando diferentes representativos de cada punto. ¿Sí? Y sale con esto. Si usas simplemente los puntos sin considerar la incertidumbre, sales con esta zona negra. Pero si permites los puntos variar dentro de su área de incertidumbre, todas las zonas rojas entran en algún modelaje. Entonces, realmente es el empezar a poner niveles de confianza alrededor de los mapas que sacamos en modelaje de nicho. Estas zonas pueden o no ser parte de la distribución potencial de la especie que estimamos, dependiendo en la georeferenciación. Unos comentarios respecto a arreglar los problemas. Van a ver frecuentemente problemas de positivo o negativo en latitud-longitud. Si tú buscas en un conjunto de datos que no está revisado o supervisado, si buscas Colombia, vas a ver Colombia aquí y vas a ver una cosa acá. ¿Ok? Es muy frecuente eso. También puede ocurrir así. Efectivamente, si estás en el hemisferio del sur o si estás en el hemisferio del occidente, es muy fácil perder el negativo porque tienes ese W, ¿sí? Que indica occidente, pero el dato de longitud es positivo si no tomas en cuenta el hemisferio. En los países como Colombia, que están, tienen alguna porción del país en el Ecuador, es un problema mayor porque sí puede haber una confusión de que no pusieron el signo correctamente, pero sí cae dentro del país. O sea, si estamos cerca del Ecuador. Entonces ahí la detección de ese tipo de errores es más fácil. Bueno, un proceso así básico para limpiar datos. Primero, antes que nada, pues, plotear los puntos en un mapa. Y luego, luego, viendo esto con ojo de biogeógrafo, uno va a decir, hmm, y hmm, pueden ser correctos, pero se deben de echar ojo. Y similarmente se puede fácilmente en un SIG, fácilmente se puede ver en algún espacio ambiental y ver los puntos extremos. Creo que Enrique estaba jugando con los ambientes correspondientes al otro mapa. Pero efectivamente, este punto, este punto era un outlier geográficamente y ambientalmente, pues hay que echarle ojo. Lo más probable es que tiene algún problema. También hay errores que entran por diferencias de resolución espacial. Tal vez hay un pedazo de tierra ahí, pero ciertamente esto viene porque la costa no es una cosa así. La costa es una línea continua. Entonces, hay que ver eso de manera práctica. Si tu resolución va a ser así gruesa, pues, con conciencia limpia se puede mover el punto al pixel más cercano. ¿Sí? En otros casos pueden ser errores. Y obviamente entramos en la vista geográfica de lo taxonómico. Dos especies de monos y podemos ver si tal vez estos puntos de esta especie serían mal identificados o referentes a un concepto taxonómico antiguo que los tenía juntos. Uno no sabe, o yo no sé de estos, pero el punto es simplemente que ver los puntos sobre el mapa pensando como biogeógrafo brinda mucho entendimiento. Casi, casi termino. Una cosa que sugerimos hace unos años en un artículo era este concepto de E. Y efectivamente lo que estamos pensando es, ok, tú tomas tus datos y buscas problemas taxonómicos, buscas problemas en espacio geográfico, buscas problemas en espacio ambiental. Y limpias y arreglas los datos lo mejor que puedas. Eso no es garantía que tus datos están bien. Es hasta, existe garantía que tus datos no están perfectos. Porque datos nunca están perfectos. Entonces, queremos alguna estimación de qué tan frecuentemente uno de tus datos va a ser suficiente de erróneo de ponerlo fuera del nicho real de la especie. Me van a preguntar, ¿cómo estimo E? No sé. Ok, es por familiaridad con los datos. Es por explorar los datos. Pero alguna idea. Por ejemplo, tú sales con un GPS. Colectas alguna planta. En 50 sitios. Tomas la coordenada del sitio. Llevas la planta, todos los 50 registros, con el experto. Y el experto descarta estos, dice, no, eso no es. Pero quedas con 40 registros que el experto dice, eso es. Esa especie. Entonces, esos datos, digamos que son resueltos a 10 o 100 metros. Pero, tú los vas a usar en un análisis a resolución de un kilómetro. Bueno, más o menos puedes estar seguro de que a la resolución de ese análisis de un kilómetro o de 10 kilómetros, esos datos no deben de tener error. Entonces, podrías usar un E de cero. Pero si tú, como lo que yo hice con los pájaros del mundo, si tú haces una bajada de datos en masa, y no tienes la posibilidad de revisar todos esos datos en detalle, pues, para pájaros, las tasas de error podrían ser 5 o 10%. Para otros grupos en que la determinación es más difícil, puede ser peor. Pero, efectivamente, lo que estamos haciendo es una estimación cruda, que te deja tener una tolerancia de omisión, tolerancia de desviación de ciertos puntos. Y van a ver que podemos usar E en varios puntos de este proceso. Por ejemplo, en GARP, Enrique les mostró lo de best subsets y tenía esa línea de cuánto error de omisión vamos a tolerar entre los modelos según buenos. Eso es ahí. Eso es cuánto omisión se debe de tolerar. En Maxent tienes una opción de escoger el umbral que va a imponer. No más te da la opción de cero o 10%. Te haría mucho más bonito si te diera todas las opciones. En poner umbrales, en evaluación, probar modelos, lo vamos a usar en muchos lados. Si no lo tienes, estás dejando fuera un detalle, una fuente de confusión que entra en este proceso. Entonces, hay que estimar a E con base en inspección detallada de tus datos. Pero hay que pensar, si veo mis datos en más dimensiones, si busco más, si reviso etiquetas, algo, ¿cuántos problemas encuentro todavía? ¿Ok? Y eso te ha de dar una idea de E. ¿Un valor preciso? No, sorry. ¿Ok? Pero es algo muy útil y tienes que tener por lo menos un supuesto respecto a E. Ok. Bueno, esto es repasar, pero saben que ocurrencias de las especies se definen por las tres dimensiones de BAM. Y yo metería otra consideración que es el muestreo que produjo los datos que estás usando. Tal vez es un estudio que se restringió a un estado o un departamento del país. O tal vez es un país reporta datos y otro no. ¿Ok? Entonces, hay que mantener en mente también el muestreo y también estas cosas geográficas y biológicas. Es muy difícil producir una presencia y muy fácil producir una ausencia en este proceso. Y si no consideras la calidad de los datos, vas a ver problemas gigantes. Te podría mostrar otro par de estudios en enfermedades donde simplemente mejoramos la georeferenciación. Y otra vez yo pensé, eso simplemente me va a dar mejor respuesta, pero la misma respuesta. Y no, otra vez, como lo que les mostré ayer, tiene implicaciones macrogeográficas en cómo se ve tu modelo. Entonces, esto parece detalle. Tal vez les parezca, no sé, pedante. Ay Dios, vamos a ver todo lo de los datos. Pues si no lo haces, acuérdense de garbage in, garbage out. Lo que metes a los modelos, sale también. Entonces, ¿qué dices? Estoy refraciando a loco. No, es que no escuché lo que dijiste, Soberón. Total, enfóquense en esto. Tomen el tiempo, porque si no, sale basura también. Sí. Yo soy de un trabajo en la habitación, que es un trabajo en la habitación, que es un trabajo en la habitación de ciertas especies, pero uno está tomando la experiencia que no sabe si mostrarse los profesores o de pronto más individuos, porque el día se lleve a tener probabilidad de tener más puntos, entonces deberíamos estar en eso. La pregunta va a ser, digamos, como se leo, o sea, como se leo, o sea, como se leo, para evitar estos problemas de mayor probabilidad, de mayor cantidad de... ¿Cuál es el grupo? Ok. Sí, 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 pues creo que tal vez no estoy entendiendo bien la pregunta. ¿Cuál es el grupo? Sí, pues vamos a hablar al fin del día de, perdón la pregunta fue respecto al sesgo espacial en la distribución de los puntos y que efecto tiene eso tiene grandes efectos uno de los primeros estudios que yo hice con especies invasoras fue de unos peces en el centro de Estados Unidos hice una búsqueda en alguna base de datos y encuentro casi cuatro mil registros y pensé, ay pues que bueno entonces los metí a una versión antigua de Garp era de ver su potencial de invasora en Japón y salió todo confuso y no tenía ningún sentido veo los datos más en detalle pasa que había un investigador en el estado de Illinois que muestreó esa especie en cada pedazo de arroyo en el estado entonces de cuatro mil registros más que tres mil venían del estado de Illinois entonces efectivamente estuve modelando no la distribución o nicho de esa especie sino los ambientes que corresponden al estado de Illinois ok pero vamos a hablar de eso más al rato después de hablar de ambientes ok una otra pregunta bueno la pregunta es si datos viejos son útiles cuando se trata de una modificación fuerte del uso del suelo y cosas así pues Enrique les va a hablar de diferentes fuentes de datos ambientales y efectivamente lo que tenemos que asegurar es que sean compatibles en el tiempo y en el espacio y en la resolución entonces si yo tomo un punto de 1800 de aquí afuera de Villa de Leyva tal vez estaba en bosque y ahora es un campo si entonces eso me va a engañar pero tal vez puedo usar datos de clima y datos de topografía que no han cambiado o no han cambiado mucho si entonces es como un balance porque queremos nuestros datos más y más específicos queremos usar todos los datos pero si no cuidamos ese detalle de consistencia entre los datos ambientales y los datos biológicos nos metemos en problemas algo que observé porque cuando estuve manejando ese montón de datos donde me plantean esos problemas de datos históricos también tiene el problema de esos patrones en cuadrícula que tenía que ver con la forma como me habían exportado los datos por el número de dígitos que se exportaron entonces si no se maneja un número apreciable de dígitos lo contrario es toda una cuadrícula que no es útil si es muy cierto eso que a veces no es la culpa del colector no es la culpa del que georeferenció el dato sino alguien hace una transformación de los datos y tronca recorta redonda cierra la precisión y de repente va de muy preciso a muy crudo el dbf que tocaba parametrizar cada número de dígitos en decimales a veces es cero uno de los errores los archivos del dbf si 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 si